¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miniparaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en Minecraft de nuevo Y esta vez estoy en mi serie con suscriptores, que bueno, de momento no he hecho ningún vídeo con suscriptores Pero a lo mejor en un futuro pues los hago, ya si se conectan al servidor, ¡hostias! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! What the fuck? ¿Qué cojones acaba de ocurrir? No tengo ni puta idea de qué cojones acaba de ocurrir Vale, supuestamente el creeper ha venido a atacarme No lees el lag, vale Supuestamente ha venido a atacarme, no sé muy bien por qué Pero bueno, he ido a la cueva y bueno, no he conseguido gran cosa, no he conseguido ningún material en especial No, piedra y poco más, ¿no? Y bueno, hay enemigos bastante chetados Y vamos a ir en el día de hoy Y creo que aquí tengo una armadura, sí 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 Tengo una armadura pues, completita Y aquí unas espadas por si se me rompe Ya que es un sitio que como veis está ya chunguillo Pero es un sitio que la verdad es que es bastante duro Porque es así, es bastante duro Porque es una damión enorme Así que vamos a teletransportarnos a Don Gion Como veis todos los... Todos los indicadores han desaparecido Pero bueno, es porque puse en el pack de mods En este pack pues puse una versión diferente Entonces todos los indicadores pues se fueron a tomar por saco Y bueno, esto es lo que he liado yo cuando estaba aquí Bueno, aquí veis antorchitas, etcétera, etcétera Montones de enderbands que no me apetece enfrentarme a ellos de momento Y bueno, lo que estaba haciendo pues era quitando todo esto Que es lo que voy a hacer ahora Quitarlo todo porque no quiero enfrentarme a ningún zombie ni nada Que bueno, de aquí creo que salen gatos Si no recuerdo mal Bueno, ¿esto qué es? No sé lo que he dicho ¡Ostras! Vale Vale, 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 vale A ver Veneno, daño instantáneo Me voy a llevar todo esto porque son trampitas Y este juego es muy, muy, muy listo Vale Me voy a llevar todo Veneno Arrogadiza Uf Uf, 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 uf Uf, hay otra bajada Voy a poner antorchas por aquí para Para poder ver Vale, aquí está todo Y aquí Dime Dime que está todo Vale, está todo Vale Vamos a romper esto Bien Esto Perfecto Y esto Vale, vale Se ha generado un esqueleto Como veis Un esqueleto con un arco de la hostia Bien, ya está Ya está muerto Todo Ya está, ya está, ya está Vale Una cabeza de un zombie Sí Lo típico de toda la vida Bien Te quitas, ¿no? ¿No te quitas? Pues te quito Bien Te quitas o te quito Ay, perfecto Vale, vale, vale Madre mía Lo que me han dado Daño instantáneo No sé por qué No se me han Bueno, las voy a guardar Aquí Las voy a guardar aquí En mi mochila Bien, vamos Vamos Vale, perfecto Crema de magma Interesante El libro Le van a dar por culo Un poco ¿Qué me ha dejado este buen hombre? Me ha dejado esto y esto ¿Por qué empieza a chillar el...? Bueno No hay nada más para guardar No cambia más Esto lo voy a tirar Porque esto No sé Me sirve para mucho ¿Esto qué es? Esto lo voy a tirar Vale Ya sé que es importante ¡Uh! Un arco ¿Qué cojones? No entiendo muy bien esto Estoy pensando ahora mismo Pero es que no entiendo ni papa O sea ¿Qué cojones? No entiendo Espera un segundo Vale, ya estoy de vuelta Me he cambiado de posición Porque me había venido un zombie Y es que me acabo de dar cuenta De que yo creo que esto Es de una muerte anterior Que vine aquí Y morí Y tenía esto Pues la verdad es que no tenía gran cosa Solo tenía eso O creo que me la ha dado El propio No sé Es que Estoy bastante rayado con eso Pero bueno Vale Y vamos a bajar Bueno Matar a estos zombies Obviamente no Vale, vale, vale Morid, morid, morid Es importante Que mueran ya Porque El lag Como veis El lag Sí, 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 sí Eso es trampa Pero bueno Eso es No es justo Pero bueno ¡Uf! Tiene una espada ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? What the fuck? What the fuck? No, 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 no What? What the fuck, tío What the fuck? Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro Ostras, 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 ostras La de zombies No, 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 no La de zombies que hay La de zombies que hay ¿Me dejas ya o qué? No, 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 tío No es justo, no es justo, no es justo, no es justo Tío, que he salido de aquí No es justo, tío, no es justo No es justo porque yo He salido de ahí Está clarísimamente que he salido yo de ahí Pero qué pasa, que este juego pues Es así de hijo de puta Voy a coger las cosas de aquí No os preocupéis, no os preocupéis No empecéis a escupir espuma Por la boca, porque mi 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 tumba no la voy a coger Es decir, es como haber cogido ya las cosas Sin tener que ir a por ellas Yo voy a ir obviamente Voy a hacer como que voy a por ellas, pero no las voy a coger ¿Vale? Así que No es trampa del todo Así que bueno, vamos a esperar una mejilla Primera muerte Y vamos a esperar recuperar todos los corazones Y bueno, no tengo ahora mismo nada para hacer Solo tengo este El ADN de esta cosa extraña Así que bueno, aquí ya lo típico, ¿no? Así que vamos a dejarlo aquí Vamos a hacer que se cree Que se cree el lóbulo Espero que no se me rompa Y se cree agua Esperemos que no Vale, 30 segundos Bueno, ¿qué os enseño? Mi cueva Mi cueva es bastante cutrona No es Yo creía que iba a ser una cueva Bastante buena Pero parece ser que no Es una cueva bastante caca de la vaca Pero yo soy feliz Yo soy feliz Y no me quejo Bien, vamos Bueno, eso le queda bastante Fue asesinado por un zombie de mierda Que no debería de haber muerto Pero bueno, es Cosas que pasan O el lag Que no me dejaba salir de ahí Porque es que no sé por qué Pero yo había salido de ahí Pero bueno, he recuperado los corazones Comemos un poquito Eso siempre Bien, recuperamos un poco más de corazones Y tengo lo que tenía antes Sep Sep, 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 sep Vale, vale Sep Vale, estoy aquí intentando Con esto Este se puede con este Este se puede con este No, no se puede ninguno Vale, 6, 11 16 Si os dais cuenta Siempre queda uno Siempre queda uno Y eso La verdad es que Me mosquea Un montón Pero bueno Tenemos 19 Lo que voy a hacer es Quitar Estas Daño instantáneo Porque no me interesa Ya tengo bastante Bueno Bolas de nieve No, no he sacado bolas de nieve No habéis visto nada Todo esto Quitado Ahí Para que no ocupe espacio En mi inventario Bien Vamos a teletransportarnos A muerte Y vamos a pelear Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Madre mía El zombie este Es la polla Vale, ya está Ya está Puedo salir No No, hasta que no quite El bloque este de los cojones Porque vamos No me deja salir Es decir No puedo salir Vale, ya está Ya A ver Yo no es por nada Pero tío Dejadme salir De ese puto rincón, vale No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no vamos a ir a Wetpoint porque es que es Es la zona muerta, vale, o sea Me he metido, es una zona en la que No se puede salir, porque no se por qué El juego lo ha hecho así Voy a poner otra vez esto, ya lo sé Es trampa Pero vamos a eliminar esto No vamos a coger nada Vamos a teletransportarnos a dungeon Y vamos a ir abajo, pero es que es trampa O sea, no puedo salir de ahí No puedo, me teletransporto y me quedo Ahí ¿Cómo se llama? Me quedo en las tumbas Clavado y no puedo salir, o sea Es que no puedo, no puedo salir Y eso pues es trampa, tío No es justo Me la aspiro, me la aspiro Me la aspiro Es por aquí, voy a esperar a tener todo eso Porque vamos, es importante tener todos los corazones No puedo ir ya porque es tontería Y debería de quitar esto Lo voy a quitar para que sea la entrada más grande Y perfecto Uf, se está haciendo de noche Me voy a ir a casa Para no Tardaros mucho Y creo que acabo de dormir Pero no sé muy bien ¿Qué ha pasado? Pero bueno, vamos a dormir un poco Y ya Vale Y bueno, estoy jugando un poco esta araña La verdad es que me cuesta un poco jugar Porque tengo un dedo lisiado Y es porque Me ha salido como Pus en el dedo Meñique De la mano derecha Que es con la que se maneja el ratón Pues Me ha salido como push Y la verdad es que Es bastante doloroso Ya os digo que eso En pocas horas Cuando te empieza a doler Y ves que está hinchado Y ves que Que se nota Que está Que hay push Y aunque no esté muy hinchado Ni nada Vas a pasar un día asqueroso Bueno, una noche asquerosa Porque es Muy doloroso Es una de las pocas cosas Que me hacen quejarme O sea, es decir Yo solo dije a mi novia Que Para que yo me queje de un dolor Tiene que ser Extremadamente doloroso Porque yo no soy de quejarme Yo soy de decir Duele mucho Y ya No Me duele bastante Ya está No me suelo quejar Más O sea, solo digo que duele Ya está Sí, sí, sí Lo he roto Pero le da igual El juego Le da exactamente igual Lo rompo Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Tú Dice Tú no has roto nada Bueno Si te mueres ya Por favor Perfecto Perfecto Qué alegría Vamos Eso es Bien Lo del respawn Lo voy a colocar Porque no debería De haberlo roto Pero bueno Un sitio de respawn Uff Me está costando mucho Lo que viene siendo La primera sala Que es esta Voy a quitar todo esto Quito esto Que se ha convertido En una tumba Algo extraño Joder Qué repullo Me ha pegado Eso mierda Vale, nada Me quita dos corazones Pero bueno Yo Le hago bastante daño Quería que me iba a pegar Uno por la espalda Pero no Vale Quitamos esto He dicho que quitamos esto Ahí Perfecto Bien Quitamos este también Tengo miedo De que me Para Me pase Vale Se ha quedado pillado No pasa nada Mejor Eso es Mejor Mejor Y esperemos Que no salga Ningún zombie Ni nada Vale Tengo que quitarlo Cuarenta veces Eso es un poco Cuñazo Bastante Pero bueno Madre mía Bastante cuero Si tuviese la mesa De descrafteo Estaría podrido Hola zombie ¿Cómo estás? Yo estoy de puta madre Hasta que tú me has golpeado Pero como estamos Bien ¿No? Bien Perfecto Así me gusta Que estés feliz Y vamos a ver Que hay aquí Aunque no lo voy a poder coger Vamos Cojones Ábrete Sésamo Bien Y botas Que voy a dejar Pues Esto Aunque debería de dejar Toda esa porquería Asquerosa Fuera Pero bueno Voy a quitar todo esto Es importante Si venga Ahora me apareces Un puto esqueleto De los cojones Venga Venga Revientes ya Si ahora la cabeza Tío Que asco Pero cuanta vida Madre mía Es que madre mía Mira Aquí el cofre sigue abierto Hijo de puta Bien Vamos a seguir reventando Aquí Vamos Revienta ya Joder Madre mía Tío Es que hay Cada tumba Un puto zombie Asomando el pescuezo Tío Y que nada Bueno Si te mueres Ya rápido Pues Te lo agradecería Bastante Pues ya No Te lo agradecería Bien Menos mal Joder Madre mía Tío No me jodas Que va a aparecer Un zombie Menos mal Menos mal Vale Voy a poner Aquí una antorcha En todo el hocico De las tumbas Para que no aparezca nadie A ver si no aparece nadie Buen truco Buen truco Vale Que hay aquí Lo mismo Más de lo mismo Si No Vale 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 Esta es buena Y voy a quitar Toda esta porquería Asquerosa Que no me sirve Para nada Eso también Es que Bueno Es que esto Esto lo podría canjear Es decir Hacer así Y canjearlo Vale Así entre nosotros Pues Canjearlo Gatico Hostos Vale Vale Viene muy flechado El gatico De los cojones Bien Bien Vamos 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 Voy a reventarte Ahí Y quitamos esto Ostras Vale 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 No me jodas No me jodas Ahí Bien 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 Vamos a quitar este Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Para que no aparezcan más Aquí para que no aparezcan de la nada Porque Así es el minecraft Uf Me duele un montón el de meñique Estoy ahora mismo sufriendo Grabando Estoy grabando sufriendo Pero bueno Es lo que hay No te quites No te quites Bien Esto no me interesa Porque No me interesa Vamos ahí Perfecto Bien Quitamos esto Y He dicho que quitamos esto Bien Y quitamos esto Bien Ostras Mirad Fuego Que quitamos Esto quitamos Fuego Esto lo quitamos Eh Oh Tiramos toda esta porquería Que me interesa mucho Y esto no se porque No se abre Vale Es un cofre de trampa Con un esqueleto Con una espada Bueno Que No Si Ay Como odio el lag Si es que En realidad A ese lo he petado A hostias Que pena Tío Que pena lag Es que Me da mucha pena Tío De verdad Jugar así Me da mucha pena Tío Porque pudiendo Jugar sin lag Como un servidor Normal Pero que es lo que ocurre Que bueno Eso es lo que pasa Por ser un youtuber Pequeño Que Pudiendo gente A ver Yo no digo Que me hagan El servidor A mi Y la gente Y eso Pero Eso es cierto También es cierto Que a youtubers Grandes Pues le hacen Los servidores Obviamente Pagándole Yo también Le pagaría A esa persona Por haberme hecho El servidor Y por mantenérmelo En 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 Línea Sin lag Ni nada O sea Pero pagándole Pues yo que sé Haciendo misiones Pero no Currándose Una ciudad O lo que sea No En un Mísero pueblo De Minecraft Normal Y pones misiones Pues yo te pagaría Pues Yo que sé 5 euros Lo que gane Lo que gane De youtube Al mes Pues se lo daría A esa persona Y ya está Y tendría un servidor Sin lag Bueno Y Y 24-7 Como se suele decir Pues Lo tendría ¿No? Y eso pues Molaría bastante Pero que pasa Al ser un youtuber Pequeño Pues no hay de eso No hay de eso Ya lo sé Tranquilos No es Echeis espuma Por la boca Ya está Ya está Ya está Ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ojo Que cuando mate el esqueleto Todo esto lo voy a tirar Obviamente No me lo voy aquear Porque ya tengo mi propia armadura Con Con todo Y tengo bastantes cosas Importantes Pero es que Me da mucho coraje El lag Por eso Pero bueno Vamos a ir a teletransportarnos Muerte Y vamos a armentar al esqueleto 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 ¿Dónde estás? Bien 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 No me puedes matar No me puedes matar Bien Como me mate Es que reviento el juego No 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 Ni de coña Ah Aquí sale otro ¿Ves? ¿Ves? Sin lag Pues lo reviento ¿Ves? Sin lag Lo reviento Pero bueno Voy a tirar Todo esto Todo esto Ya sé lo que hacer ¿Vale? Ya sé lo que hacer La próxima vez Nada Tranquilos Tardo poco Lo que voy a hacer es En save 2 Tranquilos Hago así Y lo rompo Con los puños Ya está No pasa nada No me quiero Es que Putas serpientes Iba a decir Arañas No lo he dicho Putas arañas Tío Y puto esqueleto Que me ha matado Que no debería de haberme matado Ya lo digo Es que lo pienso decir Millones de veces Tío Que no me debería de haber matado Ah La armadura Se me ha olvidado Tirarla Que la tengo Bastante pitada ya Pero bueno ¿Dónde está? Aquí Perfecto Ya está No No hay nada más Bien Ahora ordenar Todo esto Todo esto Es igual Ponemos esto aquí Esto aquí El pico Este aquí Esto Si Ahí La comida Aquí El pico aquí Y Y se acabó Después lo ordeno Vale Vale Nueve Nueve fileticos Estoy escuchando arañitas Y estar aquí Joder Joder ¿Pero esto qué es? Ya Me piro Me piro Me piro Me piro Me las piro Pero vamos Flechado me piro ¿Esto qué es? Ah Aquí ya es donde me metí una vez Bueno Vale Es donde me metí una vez Y aquí las arañas Pues Pueden colar Así que voy a hacer Tal que así Así Ya está Ya está Ya está Ya está Ya pasó Minipal aquí Ya pasó Bien 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 Vamos a recuperar vida Y cuando tengamos toda la vida Pues ya está Aunque podría hacer así Matarlas A flechazos Bueno Sí No hace falta Ya el herviento Ahí Perfecto Bien Vamos Bien Arañita de cueva Que es muy perra La verdad Es bastante perra Creo que hay más Aunque No me molan ni un pelo Los endermans Ya sé que no te pueden hacer Puede que no te hagan nada Pero Te pueden hacerlo Es que te pueden hacer pupa Bastante además Qué cojones Hace ese Ahí Vale Ni me voy a acercar Porque ya sabéis Lo que ocurre Vale Salida Bien Importante Acabar con Las serp... Las arañas Porque ¿Qué tengo yo Contra a las serpientes Ahora? Vale Lag 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 ¿Veis? El último golpe Es el que me ha hecho pupa Si tuviese una poción De antiveneno Pues lo usaría Encantadation ¡Ostras! No, si ahora estoy envenenado Y... Y tengo hambre Bueno Le voy a pegar Un... Unos flechazos a este Si es que viene Por el Lag Bueno Vale, vale Vamos, vamos, vamos No se hace menos lag Pero Hay lag Bastante Para mí Hay bastante lag Antorchea Antorcheo Antorcheo Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Vale Sí, venga ahora Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No No quiero darle al Enderman ¿Le he dado al Enderman? No me digas que le he dado al Enderman, tío No puede ser Que le haya... ¡Ostras! Vale, vale, vale Lo matamos Lo matamos Ahí bien Ya está Ya está Ya está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí tenemos La piedra La piedra No sé ¿Qué es eso? Vale ¿Qué es esto? No se puede craftear Ni descraftear Ni nada Vale Lo que voy a hacer Es pin Ya está Ya tengo guardado Todos los objetos Vale Bien Vamos, vamos, vamos Quitamos El spawn De arañas Qué asco Qué asco de arañas Qué cojones Hace un esqueleto aquí, tío Vamos Bien Bien Vale Ya está Pues vamos a ver Qué hay por aquí Qué hay por aquí más Las arañas Son muy perras Así que Vamos a tener Un cuidado tremendo Vamos Me tiene acorralado Envenenamiento Bien Bien Vale, 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 vale No Ah, vale Que es El envenenamiento Vamos a seguir hasta el fondo A ver qué hay Vale Es el envenenamiento Tío Miniparaki Que es el envenenamiento Ups Me he perdido Me he perdido Vale Es aquí Es aquí Me he perdido Bien Perfecto Vamos ¿Puedo colocar una entorcha ahí? Dime que sí No puedo Nada Pues nada Otra zona Ya me la estoy jugando un poco Al venir aquí Me la estoy jugando bastante Me la estoy jugando bastante Al venir aquí Ojo 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 No 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 Vale, vale, vale Vale Leventamos a este Leventamos 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 Vamos 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 Arrivienta, tío Ya Perfecto Perfecto Bien ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú, eh? Por la espalda A ti Que si ahí Perfecto Es que Te daba un beso Y todo Es que te daba hasta un beso Hijo de puta Le daba hasta un beso Cabrón Estoy aquí Cagando en todo Ah, no ¿Qué es este? No Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me mataron Eso me pasa por tonto Por tonto Me pasa No pasa nada Uf Madre mía Lo he hecho bastante bien Aunque muestro bastante veces Pero Es normal, tío No puedes pedirle Alguien Que va con una armadura Asquerosa Porque es una armadura Asquerosa Le pidas Que haga pedazos A todo el mundo En una damión Que es Una pedazo de damión Increíble Estoy limpiando El primer piso Bueno El bajo uno Que es Me está llevando su tiempo Pero bueno Lo estoy consiguiendo Yo estoy satisfecho No sé vosotros Pero yo estoy satisfecho Y con esto Y poco más Me voy a despedir No sé que tengo en las espaldas Pero Voy a verlo ahora Bueno Y con esto Y poco más Lo vuelvo a repetir Me voy a despedir Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si ha sido así Si le dais un like O lo compartís Os lo agradecería un montón Ya sabéis que si le dais un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Pues me ayudáis a crecer Un poquito más Que bueno Poquito a poco Pues Pues eso, ¿no? Somos más Y yo lo agradezco un montón Muchísimas gracias De verdad Por estar otro día Conmigo Siempre os voy a dar Las gracias Y Un simple gracias Pues no es Absolutamente Ni El poquito Que se acerca A lo que estáis haciendo por mí Ya sabéis que Siempre os lo digo Que muchísimas gracias Espero que estéis ahí Día a día Y Esto Pues dure muchísimos años Y Sin nada más que decir Un saludo a todos Y hasta la próxima Chavales